A su corta edad se ha ganado el respeto de su pueblo. En la Ciénaga Cimatlán, hace cuatro años, Orlando empezó demostrando su gran talento en los muros. Esto, cuando apenas cumplía 14. Qué cosa quiero que ellos sientan cuando vean ese mural, cuando vean esa imagen, que se les cambie completamente su día. Que tengan otra visión de la vida también. Puede ser que esa persona vaya enojada, ¿no? Y al ver esa frase o ese dibujo, cambia su forma de ver el día en ese instante. El mensaje de las pinturas de Orlando es claro para la juventud y el ambiente. La falta de comunicación de los jóvenes y sus padres, que radican en los Estados Unidos, los obliga a tomar decisiones equivocadas. Pero veo que hay mucho desinterés, mucho. Mucho de parte de los jóvenes prefieren andar, no sé, en el internet, cegando el Facebook, cosas así, y no ponerse a hacer algo productivo. Hacer algo por el que ellos mismos se superen y que algún día digan, no, pues esto lo tengo gracias a mi sacrificio. La falta de apoyo para comprar material obliga a Orlando a buscar alternativas para lograr su objetivo. Su obra ha sido su carta de presentación en varios municipios que lo contratan para hacer murales. No, no, únicamente un día me dijo una persona, mira qué monotes te pintaron, ay, me dijo. Pero sería una persona así, ignorante, pues no sabe, no sabe lo que se trata de la pintura. Nomás me dijo, mira los monotes que te pintaron, ay, me dijo. Orlando es el mayor de sus tres hermanos e hijo de migrantes. Esto lo mueve a mostrar su sentir. Me llena de orgullo y estoy muy contento con el muchacho y siempre y cuando, cuando lo hemos podido, lo hemos apoyado. Cuando él lo intenta hacer, le damos el tiempo, si es posible apoyarlo con algunos materiales. Es un niño, un joven muy inteligente y le echa ganas a todo, trabaja de todo. Él pintó estos murales y luego ahorita se va a ir a estudiar a Puebla. En total, son seis los muros a los que ha dado vida, así como varios cuadros y mantas. Este joven tiene como meta estudiar ingeniería automotriz sin dejar su sueño. Con imágenes de Nemesio Méndez, Gaspar Monjaraz, Azteca Noticias.